Bueno, pues, estas son las confesiones de esta ama de casa que ahora nos acompaña desde Madrid, España, a donde, bueno, pues, se retiró, se retiró para convertirse en ama de casa, como ya escucharon, y vamos a hablar con ella, mi querida Paula Arcila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? No, no, pero yo no me retiré, yo sigo trabajando. Ya veo, ya veo, pero bueno, tú tuviste una carrera muy exitosa aquí, lo mencionaste en radio, además, pues, te multiplicaste, de verdad, que eras una personalidad que estaba en todo aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, y ahora, pues, estás, no digo que sin trabajar, pero estás de ama de casa. Explícame esa transición, porque mentalmente, me imagino que para ti ha de haber sido un shock. Pues, realmente fue una decisión que tomamos mi pareja y yo desde hace mucho tiempo. Había ya una necesidad de buscar cosas diferentes, y lo de convertirme en ama de casa fue algo con lo que me encontré, sorpresivamente, ¿sí? Porque me fui quedando en la casa, haciendo otras actividades, como lo mencionaba en el video, pero de pronto me di cuenta que a la hora de irme a dormir, estaba muy cansada. Ya no me levantaba a las 4 y media de la mañana, pero ya había preparado el desayuno, había organizado el apartamento, bueno, y una cosa que no decía en el video, que decía en el video, perdón, tenemos ayuda de una persona que viene una vez a la semana, y con todo y eso hay un cansancio, y entonces yo me puse a pensar en todas esas personas, hombres y mujeres, que están en la casa, y que sus parejas o el resto de la gente dicen, no, no hace nada, es ama de casa, es amo de casa. Y dije, no, momentico, esto hay que hacerlo, hay que hacerle un homenaje a toda esa gente, porque es que ser ama de casa es muy, muy complicado. Y se te olvidó decir que además uno no tiene días libres, que no hay días festivos, que además no tienes un plan médico, que no tienes un plan de retiro, que te vuelves muy pacética, entonces tienes que ser psicóloga, doctora, empresaria, bueno. Marcela, tú también puedes desahogarte, adelante. No terminamos nunca, ¿no es cierto? Debemos estar tocaña contigo, pero así... Vea, también se va a desahogar Marcela. No, pero más que desahogarme es felicitarte, te felicito, Paula, porque finalmente cuando uno toma la decisión de convertirse en ama de casa después de tener y además de seguir teniendo una carrera tan fantástica como la tuya profesionalmente hablando, es un reto increíble aprender a ser la mujer que está haciendo. No sabes lo maravilloso que te va a traer el hecho de en este momento estar dedicada a ti, a tu casa, a tu marido, a tus cosas, a tus necesidades, porque yo creo que de esa manera uno puede apreciar mucho más la vida desde otra perspectiva. Claro. Sé que estás leyendo, sé que estás actuando, sé que estás haciendo cosas fantásticas y eso te lo está permitiendo el hecho de poder haberte ido y viajar y estar en otra parte. Yo personalmente quiero agradecer que no te limitaste a amas de casa, sino que incluiste a amos de casa, porque aquí tenemos también a un hombre que es papá soltero, que batalla todos los días con este tipo de cosas. ¿Cómo ves esta situación de convertirte en amo de casa? Hola, Paula, querida. A mí este tema me fascina, porque yo a los cuarenta y pico he descubierto lo que es ser amo de casa. O sea, reconozco que he sido muy consentido de pequeño en España y pues toda la vida me han hecho todo. Y cuando empecé a vivir solo y veía que tiraba una camiseta al suelo, me entraba angustia de pensar cómo iba a volver al armario a estar planchada. Y pues todo eso lo he tenido que aprender a los cuarenta y pico años. Y te prometo que se ha convertido... O sea, ahora me preguntan, ¿tú a qué te dedicas? Digo, yo soy padre y amo de casa. Sí, ámeme lo has dicho. Y luego ya el trabajo lo que haga, pero me parece fascinante y creo que es una terapia y debería ser un trabajo remunerado, pero también creo que es muy gratificante y es casi como que te engancha. Yo no puedo salir de mi casa ya sin haber hecho la cama, sin dejarlo todo preparado. Es impresionante teniendo en cuenta cómo era antes, ¿no? Y el otro extremo, que quiero creer que es el otro extremo, porque de lo que te conozco, mi querido Chapo, tú eres bastante conservador en el sentido del rol del hombre y la mujer. ¿A ti te gustaría que tu mujer fuera una profesionista, que no pasara tiempo contigo en la casa, que rara vez se vieran, o preferirías que fuera un ama de casa? Yo creo que la mujer tiene que ser lo que ella quiere hacer. Bien. Punto, ¿no? El hombre, el marido tiene que apoyarla en donde ella se sienta confortable. Ahora, si no, quiero entender, ¿se está quejando, Paola? No. ¿O ella está diciendo, qué bueno que cambié y soy ama de casa y me siento orgullosa, no? Es un buen punto, Paola. ¿Te estás quejando o simplemente estás siendo muy expresiva? Está apoyando a esta causa, ¿verdad? Chapo, es que yo hablo así siempre. Ella habla así, es muy expresiva. ¡Gracias! ¡Gracias!